El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean todos ustedes bienvenidos a la presente emisión de CNC Noticias fin de semana con la información más importante de esta semana que está por concluir y que ha sido generada por nuestros periodistas del canal CNC. Gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora a través de nuestro streaming en Facebook. Comenzamos. Fue presentada la nueva imagen del Hospital Rororo de Cuadabueno de la ciudad de Palmira que será la nueva cara de esta importante institución de salud de nuestro municipio. La doctora Clarín Sánchez Perafán nos dio a conocer a los medios de comunicación de la ciudad el lanzamiento de la nueva imagen del Hospital Raúl Orejuela Bueno. Nuestra idea ha sido mostrarles a los medios y por supuesto a todos los palmiranos que estamos trabajando no solamente en un discurso, en un documento que dice que el hospital es más bacano, más sano, más humano, sino que de verdad eso está conectando con la realidad de la prestación del servicio y nuestra realidad laboral. Por eso además quisimos hacerles un recorrido para que ustedes vieran de primera mano que eso sí está pasando. Queremos que además no sea solamente una campaña que no es publicidad, sino que lo estamos sintiendo culturalmente y queremos que impacte, por supuesto, en cada uno de nuestros colaboradores y lo más importante, en nuestros usuarios. Lo más importante que estamos trabajando es en lo más humano. Nosotros estamos haciendo un trabajo importante y el equipo ha respondido adecuadamente a todos nuestros lineamientos. Hemos conversado frente a cómo tenemos que abordar varios temas, principalmente educación a la comunidad, educación en salud, educación en temas de cómo prestamos los servicios y por supuesto estar muy pendiente ante las quejas, las inconformidades para ver de qué se tratan. Y eso nos ha permitido tener una comunicación directa, tanto con el usuario como con nuestros colaboradores y nos ha permitido de verdad enfocarnos en que el hospital hoy es más humano y va a ser mucho más humano. Nosotros ya empezamos a trabajar varias cosas, estamos trabajando en este momento solo rutas integradas de atención en zonas rurales, es decir, las poblaciones en riesgo para enfermar, pero vamos a hacer un despliegue mucho más importante. Por supuesto, cuando se concreten las obras de los centros de excelencia, esos centros de excelencia se van a fortalecer aún más y vamos a poder trabajar en esos mismos lugares o instituciones básicas de salud. Hoy por hoy están débiles en infraestructura, pues no es un secreto. Hemos podido hacer unos trabajos básicos como de lucimiento y de mantenimiento básico, pero hay unos que requieren una intervención mucho más fuerte, que requiere recursos y que requiere otras cosas que aún no tenemos. Pero por supuesto estamos garantizando la prestación del servicio. Como lo explicó la gerente del hospital, la idea es de que a partir de la fecha el hospital sea una entidad más sana, más bacana y lógicamente más humana. En la parte financiera, que es donde estamos hablando que el hospital será más sostenible, pues la idea es que todas estas partes que estamos trabajando de humano, de hospital más sano y que sea además un hospital bacano, lo estamos haciendo con eficiencia, con racionalidad técnico-científica para poder generar un equilibrio. No ha sido fácil el tema del recaudo a nivel nacional. Ha sido muy difícil, sin embargo, digamos que hemos podido hacer muy buena gestión, mucha presión, estar en todos los entes nacionales, departamentales y frente a las instituciones y hemos podido sobrellevar de la mejor manera posible esta situación tan crítica. Nosotros somos optimistas, pensamos que el hospital sale adelante, en el enfoque gobierno nacional se quiere fortalecer lo público y en ese sentido estamos preparándonos para poder fortalecernos más y responder ante las crisis de salud y poder salir adelante. El proyecto es el proyecto de atención primaria de salud en el territorio. Nosotros presentamos el proyecto, la verdad es que el gobierno nacional ha dado los recursos a casi todos los municipios del país. Nosotros también presentamos ese proyecto, por primera vez no se había presentado antes y fuimos beneficiarios de 60 equipos básicos de salud, dos estarán en zona rural y el resto pues en el municipio. Y la idea es que Palmira se viste de hospital más bacano y más sano a través de la atención primaria en salud. Nosotros tenemos como objeto de población de atención estos pacientes del régimen subsidiado. Esos pacientes, por supuesto, los atendemos en consultas básicas y cosas de consulta externa en los puestos de salud. En esta sede tenemos servicios de baja complejidad, es decir, lo que tiene medicina general y tiene toda la parte de urgencias básicas, pero también tenemos medicina de segundo nivel o complementaria, que es los especialistas, y tenemos además una tercerización con una UCI. Es decir, que estamos tratando incluso de armar una regulación con ellos porque también estaban trabajando aislado. Hoy por hoy no somos la misma institución, estamos en el mismo sitio y tenemos el mismo objetivo, entonces también nos estamos uniendo a poder dar una respuesta de salud integral a nuestros usuarios. Yo estoy segura que hoy por hoy tenemos de los mejores profesionales y equipo alrededor trabajando con nosotros. Nosotros fortalecemos además esas relaciones, estamos muy de la mano del talento humano y por supuesto estamos trabajando en la mejora de capacidades técnicas. El equipo que tenemos es un equipo recomendado, un equipo seguro. Es así que, por ejemplo, siempre contamos jocosamente, nos contaban que alguna vez hubo un gerente que le dio un evento de salud y dijo, por favor, lléreme a otra institución, no voy por hoy, a mí me da un evento de salud y a mí me atienden en mi hospital. El call center, pues, ya no es realmente un call center, es realmente una sección de recepción de llamadas nuestra del hospital, está funcionando adecuadamente, adecuadamente de lo tecnológico. Tenemos algunas dificultades o debilidades y tiene que ver ya específicamente con la asignación de las citas. Es decir, que no es solamente llamar y pedir una cita, sino que esas citas tienen que responder a unos momentos exactos de programación. Y lo otro que tenemos dificultades es que tenemos el 30% anterior al 40% de la inasistencia. O sea, apenas cita las confirmamos, pero no llegan. E igual estamos trabajando en cómo mejorarlo y buscando varias estrategias. Pero de funcionamiento estamos bien. El hospital Raúl Orejuela Bueno, más humano, más sano, más sano, ¡es el hospital Raúl Orejuela Bueno! Estos son los importantes cambios que viene teniendo el hospital Raúl Orejuela Bueno aquí en la ciudad de Palmira, que siempre van en beneficio de todos los usuarios. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. La Cámara de Comercio de Palmira, en asocio con la Alcaldía Municipal, presentaron una nueva iniciativa, denominada Camino a la reactivación social sostenible CREAS. Dejarlo así porque estoy emocionado, porque es también mi realidad. Yo también vengo de allá, de abajo, un centro popular. Y por eso, si creemos en nuestro talento, podemos crear, podemos salir. Y hoy, me siento orgulloso de saber de que en pocos ocho meses hemos logrado conectarnos con la comunidad y decirles, y levantar esa esperanza, que podemos hacer grandes cosas. Y cuando hablamos de Palmira Ejemplar, es que Palmira sea el modelo de ciudad. Que con poco se puede hacer mucho, pero es con la voluntad. Y aquí está reflejada la voluntad. 40 jóvenes que hoy inician este programa de CREAS. Y también quiero agradecer públicamente aquí a la Fundación Global Open Society, que ha creído en este proyecto. Pero lo que queremos hacer nosotros, y se lo decían los concejales, que han sido parte fundamental en este proceso, y gracias por acompañarnos, es que vamos a generar un desarrollo integral, pero que se vuelva sostenible, que no solamente sea de esta administración, sino que siga, porque tenemos que generarle oportunidades a nuestros jóvenes. Y por eso hemos iniciado el programa Camino de la Universidad, que consiste en que hoy le hemos pagado a más de 3.000 jóvenes en preifes. 3.000 jóvenes que lo pudimos lograr en el primer semestre. También, ayer, en los Juegos Intercolegiados, presentamos el programa Deportista Apoyado. Le damos más de unos incentivos económicos a nuestros deportistas, que hacen iniciación al rendimiento deportivo. Y por eso nació también el Sistema de Movilidad y el Transporte para los Jóvenes. Si crees, crea, por todos ustedes. Y aquí estamos demostrando, con estas personas, que con voluntad, todo es posible. Que Dios les diga, un fuerte abrazo, los quiero a ustedes. Buenas, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Daniel Aparicio. Yo soy un joven de la Comuna 8 de Rosso, un joven que viene luchando por sus sueños. Yo soy artista de la Comuna 8. Gracias a CREAS nos brindó la oportunidad a muchos jóvenes, más de 40 jóvenes estamos aquí, que van a ser parte de este proceso. Las personas que quieren salir adelante hoy se van a hacer realidad. Sus sueños, como el mío, se están haciendo realidad. Y yo sé que ahorita con CREAS, todo se va a hacer de la mejor manera. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucy Millarle Benito Hurtado, de la Comuna 1, Villa del Rosario. Estoy muy agradecida con el alcalde, que me ha brindado esta oportunidad de estudiar en la carrera psicóloga. Y pues, de verdad agradecida, porque no tenía los recursos para llegar hasta este punto. ¿Estás feliz? Muy feliz, gracias. Porque hay muchos jóvenes que les gustaría estar en mi lugar, y hoy yo estoy aquí, y espero que otros jóvenes más. Gracias. Y fue presentado el modelo productivo de caña de azúcar para la elaboración de panela. Representantes de Agrosavia explicaron el modelo productivo del cultivo de la caña de azúcar para la elaboración de la panela. El modelo productivo de panela es uno de los más representativos de la agroindustria colombiana. En el país, se estima que hay alrededor de 200.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar para la producción de panela, distribuidas a lo largo del territorio nacional en 511 municipios de 29 departamentos, en las cuales participan 350.000 familias. La duración de los ciclos productivos oscila entre 14 y 18 meses, lo cual depende de la variedad, condiciones agroecológicas y prácticas de manejo agronómico. El corte de la caña de azúcar para producción de panela se realiza cuando la caña alcance un índice de madurez entre 0.95 y 1, cuando el BRICS basal se encuentre entre 20 y 22 y el APICAL entre 19 y 22. Una tecnología viable desarrollada por Agrosavia para el transporte de caña en condiciones de ladera es el sistema por cable aéreo. El sistema de tipo mixto moviliza la caña cortada en los lotes hacia los puntos de acopio establecidos en el trazado mediante el uso de mulares y de allí por el sistema de cable hacia el trapiche, reduciendo las distancias y optimizando los tiempos de transporte. Es importante señalar que su implementación está condicionada a evaluaciones técnicas, económicas, productivas y topográficas de la finca panelera. La transformación de la caña de azúcar en panela requiere una infraestructura y equipos con capacidad acorde al área de cultivo y se puede realizar en 1. Sistemas abiertos como las hornillas ecoeficientes tipo SIMPA con cámara guard o plana. 2. Sistemas cerrados como el evaporador de múltiple efecto. Y 3. Sistemas mixtos como el modelo híbrido de evaporación. La elaboración de panela inicia con la extracción de los jugos de la caña seguido de una prelimpieza, clarificación, evaporación y finalmente el moldeo o granulación. La panela es el principal producto de esta agroindustria y su presentación varía acorde con el mercado, bloque, redonda, cuadrada o en pastillas y panela granulada que a su vez puede estar saborizada. Del procesamiento de la caña resultan también algunos residuos como la cachaza, bagazo, residuos agrícolas de cosecha, bagacillo y ceniza que pueden ser gestionados adecuadamente para obtener sus productos valorizados, alineándose con la política actual de economía circular del país. Los productores de caña y agroindustriales vinculados a la producción de panela se agrupan en pequeños, medianos y grandes, principalmente por el tamaño del cultivo o áreas de producción y por el nivel de tecnificación. Actualmente, AgroSavia promueve el uso de variedades adaptadas a regiones paneleras, la implementación de buenas prácticas agrícolas priorizando el manejo integrado de los cultivos, el empleo de hornillas ecoeficientes y el mejoramiento de las existentes. Todo esto con el propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar el uso eficiente de los recursos naturales. La sostenibilidad ambiental del modelo productivo de panela depende de las buenas prácticas en el cultivo y durante la transformación. Los aspectos más importantes son la gestión de los recursos naturales mediante el uso racional y consciente de la infraestructura, implementos y prácticas sostenibles. La conservación de suelos bajo las condiciones biofísicas de producción de caña es determinante para avanzar en la prevención de la erosión y evitar la degradación de los suelos y de sus propiedades físicas y químicas y promover la captura de carbono. Los invitamos a conocer el modelo productivo de caña de azúcar para panela y sus tres componentes cultivo, transformación, socioeconómico y ambiental y las tecnologías desarrolladas por Agrosavia y sus aliados. La información está disponible en formato de videos, podcasts e infografías ingresando a www.agrosavia.co donde además encontrarán la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, el portal Siembra y la red de extensionistas Lincata. También los invitamos a visitar la sede Simpa adscrita al Centro de Investigación Tiva y Tatá ubicada en el kilómetro 2 vía Antigua a Cite en Barbosa Santander donde encontrarán parte de los desarrollos que han soportado el modelo productivo de caña de azúcar para panela tanto en la olla del río Suárez como para otras regiones paneleras. La panela se ha convertido en uno de los alimentos diarios fundamentales que no pueden faltar en los hogares colombianos. Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo y saber si habrá lluvia o sol en este fin de semana. Seres Noticias fin de semana. Llegamos hacia nuestra primera pausa para comerciales. No se desconecten porque tendremos de regreso y en breve mucha más información de su interés en CNS Noticias fin de semana. Regresamos. Tú también puedes hacer parte de nuestra fuerza joven y recibir incentivos por un millón de pesos bimensuales. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente En Palmimoto CDA tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión consiste crédito o crédito a cero. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático creamos la metodología Cambiar. Compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC Más cerca de la gente. Palmibus ya rueda en Palmira y con una cobertura en 7 comunas genera un servicio cómodo, eficiente y seguro. Palmibus amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos. Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio. Palmibus, una estrategia con el sello de la alcaldía de Palmira. Víctor Ramos Alcalo. En este paraíso de todos el Valle está transformando su modelo educativo con DigiCampus. Es una educación interactiva e híbrida. Este beneficio llegará principalmente a personas que están en rango de pobreza extrema con becas que van desde el 25 al 100%. Gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Arón lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. nos ubicamos en la carrera 25 número 29-54 en Palmira. Muebles Arón lo hacemos para usted. En sólo 45 minutos asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47 número 3591 Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Limitada. Descubre el Centro Comercial Llano Grande tu destino perfecto para compras, entretenimiento y gastronomía. Encuentras las últimas tendencias en moda y tecnología. Disfruta de una oferta gastronómica excepcional con restaurantes y cafeterías para todos los paladares. La diversión nunca termina con nuestro cine, área de juegos para niños. No te pierdas nuestras promociones y eventos durante todo el año. Llano Grande el centro comercial donde lo encuentras todo. Más de 2 kilómetros de vías se han recuperado gracias al programa Parchaos que adelanta la Alcaldía de Palmira. En la zona urbana y rural de la ciudad adelantando un trabajo 24-7 se moderniza la malla vial con construcción de calles nuevas que garantizan el bienestar de la comunidad. Parchaos el programa de modernización vial que genera desarrollo para los palmiranos. Alcaldía de Palmira con voluntad todo es posible. emprendedor emprendedor vallecaucano en este paraíso de todos ya se cuenta con Nido un espacio para la competitividad y el crecimiento de las empresas. Permite formar a todos los emprendedores de base tecnológica con seminarios cursos y el acompañamiento de expertos. Gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos. Estamos de regreso con mucha más información en CNS Noticias fin de semana. El emblemático Colegio Comercial de Palmira OETH recibió la visita por parte del Secretario de Educación Municipal funcionario que destacó además la importancia de esta institución en pro de la educación de todos los palmiranos. El secretario de Educación de Palmira Edwin Rebolledo en representación del alcalde de Palmira Víctor Ramos estuvo de visita en el Colegio Comercial de Palmira OETH dada la importancia que esta institución representa para el municipio todo gracias a su aporte por casi ocho décadas en aras de formar a estudiantes y ciudadanos del mundo con altos estándares académicos con un énfasis notable en el liderazgo el emprendimiento y la calidad humana. En el marco de esta importante visita realizada el pasado viernes 13 de septiembre el rector del Colegio Comercial de Palmira doctor Luis Carlos Tenorio Herrera quien es además el presidente de la fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio manifestó su gran complacencia por recibir en una de sus instituciones a la máxima autoridad educativa de Palmira representada en su secretario de Educación Municipal. La verdad que es marcar un ícono en la historia de la Villa de las Palmas de Palmira en verdad que me siento orgulloso de que el Colegio Comercial de Palmira OETH haya sido escogido para tener el honor y el privilegio de tener al secretario de Educación un secretario que es maestro un secretario humano un secretario que está pensando en la educación pública de la Villa de las Palmas de Palmira pública significa oficial y privada en verdad que es de exaltar exaltar la gestión de un verdadero maestro donde ha acertado del doctor Ramos como alcalde de esta bella ciudad de colocar como cabeza principal de un estamento fundamental como es la educación a un personaje tan valioso al que queremos y apreciamos con todo el sentimiento del alma. Por su parte el secretario de Educación de Palmira Erwin Rebolledo hizo referencia a uno de los propósitos de la actual Administración Municipal de Palmira que busca establecer alianzas que fortalezcan aún más el panorama educativo de nuestro municipio asimismo el funcionario hizo especial énfasis en la alta calidad educativa demostrada por el Colegio Comercial de Palmira o ETH. Uno de los aspectos que ha delegado el señor alcalde Víctor Ramos en esta secretaría es el poder unificar criterios tanto en el sector público la educación pública y la privada necesitamos hacer un eje transversal que facilite ese currículo y que podamos tener estudiantes del sector privado y del sector público y del sector oficial en las instituciones educativas ya sean oficiales o sean privadas con un alto estándar académico de nuestros estudiantes por eso estamos haciendo el recorrido conociendo de primera mano qué se hace en las instituciones privadas ya lo hemos hecho con más de 16 instituciones oficiales y hoy estamos haciendo el reconocimiento a esta institución como es el comercial que es una institución que hoy nos ha mostrado y que nos deja con una grata y una muy alta estándar de calidad con todo lo que tienen aquí ya tendremos la oportunidad de presentarle a la opinión pública todo lo que hacen aquí en esta institución El Colegio Comercial de Palmira o ETH institución que en la presente semana inició su calendario lectivo 2024-2025 está próxima a alcanzar sus 80 años de existencia dejando en alto su propósito de formar y forjar líderes no solo para Palmira sino para nuestra nación y el resto del mundo La Alianza CIAD vio ver si te realizó una visita al laboratorio en donde se adelantan los estudios de multiplicación de semillas para el futuro El director del Centro de Investigaciones en Palmira estuvo visitando la infraestructura para la multiplicación de semillas para el futuro Nos encontramos en el CIAD en la sede de la Alianza CIAD vio ver si te visitando nuestra infraestructura para la multiplicación de semillas para el futuro Este es un hecho bastante importante para la institucionalidad de la región Creemos nosotros que esto fortalece el relacionamiento con la Alianza CIAD vio ver si ti pero también nos permite establecer una comunicación fluida con esta alianza para aportar las experiencias que Agrosavia ha tenido en el desarrollo del tema de semillas en el país Aquí tendremos la oportunidad de trabajar conjuntamente con el equipo de investigación de la Alianza CIAD Bioversity en diferentes aspectos diagnóstico sanitario de enfermedades en semillas de importancia económica también trabajaríamos en proyectos comunes de investigación aquellos que tienen que ver con la seguridad alimentaria de nuestro país y muy seguramente vamos a tener la oportunidad de hacer capacitaciones conjuntas a todo el sistema nacional de innovación agropecuaria El sector agropecuario del país cuenta con variedad de instituciones públicas y privadas que desempeñan diversas funciones que van desde lo administrativo y económico hasta lo científico y técnico como es el caso de CorpoICA CorpoICA es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria es una organización adscrita al Ministerio de Agricultura que tiene como objetivo principal generar conocimiento y producir tecnologías para vincularlas a la producción ganadera es decir tenemos también el objetivo de generar el conocimiento y transferirlo para que se incorporen a los sistemas productivos CorpoICA es una institución pública descentralizada sin ánimo de lucro y de participación mixta es decir que está basada en la cooperación entre entidades públicas y particulares las funciones de CorpoICA deben estar en conexión con las funciones atribuidas en la ley al Ministerio de Agricultura para así poder apoyar y garantizar el cumplimiento de los objetivos de gobierno y la destinación de los recursos públicos CorpoICA es una organización nacional que tiene su sede principal en Bogotá y tiene diferentes centros en cada una de las ecoregiones del país entre las estrategias que CorpoICA trabaja para el fortalecimiento del sector agropecuario del país están la adopción de sistemas agrosilvopastoriles el desarrollo de sistemas sostenibles y de producción limpia la implementación de materiales forrajeros en los sistemas de producción ganadera el mejoramiento genético de especies y razas la sistematización de la información genómica de razas nativas e introducidas la producción de biofertilizantes y bioplaguicidas y la producción de semillas entre otros como lo explican los representantes de AgroSavia ellos continuarán en la innovación en investigación que esto traiga cada día más beneficios al sector agropecuario Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia y conozca en segundos y a continuación cómo viene avanzando el proyecto para la construcción del Boulevard de la Carbonera una de las obras más importantes de infraestructura de nuestro municipio el Boulevard es una obra para el norte de Palmira una excelente obra porque ahí vamos a tener recreación todos los adultos mayores niños todas las edades y Palmira todo Palmira no solamente Zamorano todo Palmira pues dándole gracias al alcalde Víctor Ramos por esa gran obra que es el Boulevard La Carbonera una gran obra para nuestros abuelos nuestros niños y las personas que quieran venir a conocer este parque de verdad una maravilla lleva 40 años de vivir acá jugando chaza llevamos 30 años pues muchas gracias al alcalde Víctor Ramos porque las canchas de chaza iban a ser pavimentadas bien arregladas entonces estábamos jugando en tierra ahora vamos a ser pavimentadas muchas gracias por eso y el Boulevard es un beneficio para aquí el barrio Zamorano estoy súper encantada con la obra que se está haciendo ahorita aquí en Zamorano que es el Boulevard de Zamorano es en donde vamos a estar beneficiados muchos comerciantes el restaurante como los demás y pues felicito al alcalde por este proyecto yo aquí radicado en Zamorano y en Palmira hace 15 años me gusta mucho el proyecto La Carbonera porque atrae economía atrae desarrollo atrae turismo para el barrio para el municipio espero que la alcaldía siga como está en el momento está haciendo bien y ojalá siga como va y podamos en Palmira tener desarrollo de ese tipo gracias en esta oportunidad a que hay un alcalde comprometido con la comunidad comprometido por transformar a Palmira como es el doctor Víctor Ramos quien en campaña siempre nos hablaba del Boulevard La Carbonera algo difícil de creer que se iba a realizar también dentro de ese mismo Boulevard que estaba destinado para unos pocos hoy se está pensando es en la comunidad en los niños en los adultos mayores en los deportistas en el turismo que esto va a generar el Boulevard La Carbonera en esta ocasión es con voluntad todo es posible y esa voluntad es la del doctor Víctor Víctor Ramos A continuación les presentamos nuestro panorama nacional de noticias con nuestros canales aliados de CNC en todo Colombia les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas todo esto y más en nuestro clip informativo sean todos bienvenidos Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury Quintero Córdoba reportados como desaparecidos fueron hallados con vida en la vía Caracolí Los Benao según reportes de las autoridades los delincuentes usando conos reflectivos les interceptaron su furgón robaron el vehículo con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos y los abandonaron amordazados las autoridades están investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables El reconocido compositor Vallenato Gustavo Gutiérrez realizó el lanzamiento de su álbum musical y libro titulado Cuando pasan los años en una rueda de prensa anunció la recopilación de sus obras junto a grandes del Vallenato Porque quise dejar de recuerdo todas esas canciones viejas mías interpretadas por los grandes cantantes y Vallenato en mi voz Entonces hice con todos los reyes con reyes de reyes hice el volumen uno y ahora el volumen dos El canal CNC Valledupar estará presente en el encuentro nacional de medios alternativos comunitarios y digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia Este encuentro es organizado por la presidencia de la república a través del ministerio de las tecnologías y comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social Medicina Legal busca a los familiares de Marlon Enrique García Ramírez de 22 años quien falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada en Tamalameque El cadáver permanece en la sede de Agua Chica La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila inauguró la fase departamental de los juegos deportivos y encuentro folclórico del magisterio que tiene como sede a Valledupar concentrando a más de 300 docentes de 24 municipios que participan en diferentes disciplinas y manifestaciones culturales en este certamen Bienvenidos sean nuestros docentes nuestros maestros que con este esfuerzo del magisterio por su bienestar hoy se convocan en la ciudad de Valledupar esto hace parte de sus luchas de sus logros cuatro policías entre ellos un subintendente y tres patrulleros fueron acusados por la fiscalía de recibir sobornos para facilitar la entrada de celulares y permitir visitas no autorizadas en la estación de policía de Pueblo Bello Cesar en diciembre del 2023 a pesar de no aceptar los cargos el juzgado tercero penal de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra ellos tras considerar las pruebas del caso con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar la gobernadora Elvia Milena San Juan lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico hoy tenemos el 95% en cobertura de los sistemas en agua potable y el 57% en las zonas rurales Las obras viales en la vía La Paz-Manaure que habían sido suspendidas por presuntas amenazas de extorsión a los contratistas se reanudarán el próximo jueves Hay una de conocimiento público una denuncia donde el contratista está poniendo presente situaciones de amenazas y constreñimiento para con unas exigencias de dinero de esto pues ya la policía de la GAULA militar ya tiene conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias Tras un acuerdo con las autoridades y la garantía de seguridad para el personal La alcaldía de Manaure confirmó que la maquinaria llegará desde Valledupar y los trabajos serán monitoreados para asegurar la entrega de la vía asfaltada en diciembre A la cárcel judicial de Valledupar fue trasladado Moisés Camilo Andrade Guevara señalado de ser el responsable del asesinato del agente del CTI Carlos Javier Martínez Fragoso durante un robo en un centro de apuestas Este sujeto fue capturado en Perú donde se refugió luego de cometer el asesinato Con una rumba terapia el Instituto Cardiovascular del Cesar inicia la conmemoración del mes del corazón Hoy hicimos apertura del mes del corazón a nivel mundial celebramos la vida de nuestros pacientes agradeciéndole primero a Dios y a estas instituciones que forman personal para atender a nuestros usuarios atender a nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida Vamos a nuestra siguiente pausa A regresar tendremos el panorama regional de noticias de nuestros canales aliados Regresamos Desde chico siempre lo he querido hacer y ahora estoy cumpliendo mis sueños y no lo pienso abandonar Yo soy John Keiner Valencia Fernández y yo soy Fuerza Joven John Keiner hace parte de los primeros 500 jóvenes que ya se unieron al ejército y la policía para proteger a los vallecaucanos Como él tú también puedes hacer parte de nuestra Fuerza Joven y recibir incentivos con un millón de pesos bimensuales ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente En Palmimoto CDA tu tiempo es tan valioso como tu moto En solo 15 minutos realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés No olvides que puedes financiar la revisión consiste crédito o crédito a cero Contáctanos Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños Una región que alberga Páramos y Pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas Para protegerla y adaptarnos al cambio climático creamos la metodología Cambiar Compromiso Ambiental Adaptación y Resiliencia 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local nacional e internacional CBC más cerca de la gente Palmibus ya rueda en Palmira y con una cobertura en 7 comunas genera un servicio cómodo eficiente y seguro Palmibus amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio Palmibus una estrategia con el sello de la alcaldía de Palmira Víctor Ramos Alcalde En este paraíso de todos el Valle está transformando su modelo educativo con Digicampus Es una educación interactiva e híbrida este beneficio llegará principalmente a personas que están en rango de pobreza extrema con becas que van desde el 25 al 100% Gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos Nuestro hogar merece lo mejor Diseños modernos telas exclusivas elegancia y maestría Enmueble Sarón lo hacemos para usted Por ello las salas comedores juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort descanso y comodidad Pregunte por nuestro sistema de separado al 313-681-1182 Visita nuestras redes sociales Nos ubicamos en la carrera 25 número 29 54 en Palmira Muebles Sarón lo hacemos para usted En sólo 45 minutos asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir No olvides hacer la revisión técnico-mecánica Estamos ubicados en la calle 47 número 3591 Urbanización Santa Teresita Agenda tu cita al 320-788-9095 CDAP Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Limitada Descubre el centro comercial Llano Grande tu destino perfecto para compras entretenimiento y gastronomía Encuentras las últimas tendencias en moda y tecnología Disfruta de una oferta gastronómica excepcional con restaurantes y cafeterías para todos los paladares La diversión nunca termina con nuestro cine área de juegos para niños No te pierdas nuestras promociones y eventos durante todo el año Llano Grande el centro comercial donde lo encuentras todo Más de 2 kilómetros de vías se han recuperado gracias al programa Parchaos que adelanta la alcaldía de Palmira en la zona urbana y rural de la ciudad adelantando un trabajo 24-7 se moderniza la malla vial con construcción de calles nuevas que garantizan el bienestar de la comunidad Parchaos el programa de modernización vial que genera desarrollo para los palmiranos Alcaldía de Palmira con voluntad todo es posible Emprendedor Vallecaucano en este paraíso de todos ya se cuenta con Nido un espacio para la competitividad y el crecimiento de las empresas permite formar a todos los emprendedores de base tecnológica con seminarios cursos y el acompañamiento de expertos A lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde al puerto de Buenaventura fueron llegando las delegaciones de las mujeres comunalas del departamento ellas vienen precisamente al encuentro número 22 al Congreso de Mujeres Comunalas que se cumple en esta oportunidad en Buenaventura El primer Congreso de Mujeres Departamental de Mujeres de Ciencias del Año me repito y se hizo con el fin de aglutinar a las mujeres del departamento del Valle del Cauca y ponerlas a pensar como líderes ellas fue más que todo un congreso de capacitación de formación y de identidad de la mujer como elemento importante dentro de la acción comunal sabíamos nosotros que la mujer iba a jugar un rol importante no únicamente secretaria sino tener otras cargas entonces bueno tenemos que empezar a prepararla y es lo que se hizo una vez recibida la convocatoria de su encuentro las mujeres comunalas hacen gestión para su traslado inscripción y estadía en el primer puerto marítimo de Colombia afortunadamente en mi pueblo tenemos un alcalde que está comprometido con la acción comunal y él nos ha gestionado unos recursos y lo poquito que nos faltaba fue con recursos propios de aso comunal bueno primero nosotros hablamos de quienes son las que querían venir y cuánto nos costaba el pasaje cuánto teníamos de presupuesto cuánto nos mandaba la inscripción al congreso y pues definitivamente hicimos una gestión la cual fue satisfactoria hicimos una gestión ante la administración y nos apoyaron con el transporte eso es un apoyo para nosotros los emprendedores para las mujeres comunales es un gran apoyo desde la administración entonces eso es lo que hoy logramos es complicado porque pues le dicen no hay poco para 10 mujeres pero es difícil la gestión a pesar de que todo es muy económico tanto el transporte como la estadía pero entonces nosotros empezamos a pedirle a los concejales empezamos a pedirle al alcalde al secretario de gobierno y a algunas personas en particular y pudimos llegar a cada 5 mujeres representantes del todo más adelante frente al malecón en Torrebar se cumple el reinado de la mujer comunal certamen en el que participan nueve candidatas esta actividad se cumple en el marco de los actos protocolarios que cuentan con la presencia de la alcaldesa del distrito especial industrial portuario biodiverso y ecoturístico la alcaldesa es muy importante para el distrito pero sobre todo como mujer comunal y alcaldesa del distrito de Buenaventura es un orgullo porque sabemos cuánto luchamos las mujeres comunales en este país el valle hace la diferencia porque tenemos una gobernadora comprometida con las comunales pero hoy en Buenaventura hay una alcaldesa comunal y comprometida con la acción comunal eso que significa este encuentro significa una vez más la recordación de la importancia del trabajo articulado y en unión para que por fin puedan salir adelante las comunidades desde la mano de sus líderes comunitarios sus líderes comunales esta primera jornada se cerró con la decisión de la alcaldesa de Buenaventura de entregarle un reconocimiento a cada una de las nueve participantes en el reinado comunal se retiraron a sus respectivos hoteles donde han sido alojadas las mujeres venidas de los territorios del valle del cauca y se preparan para la segunda jornada que se cumplirá este sábado septiembre 14 del año 2024 con la información de las comunidades y sus organizaciones desde difundimos Elidoro Ortega Carvajal La unidad deportiva Alberto Galindo será el epicentro de la Ciudadela de la Alegría este domingo 15 de septiembre con entrada gratis para las familias caleñas Este domingo 15 de septiembre vamos a tener nuestra tercera Ciudadela de Alegría la más grande de todas en la unidad deportiva Alberto Galindo para quienes no conocen al lado del Coliseo del Pueblo con un invitado especialísimo nuestro piloto Oscar Tunjo que va a estar mostrando su simulador el mismo en el que practica para todas las grandes competencias del mundo inflables dulces música baile todo dispuesto para nuestros niños y sus acompañantes así que pendientes de nuestras redes sociales y también recojan tapas plásticas que el jueves en el Coliseo de Hockey también vamos a estar entregando entradas para que disfruten de la Ciudadela de la Alegría bienvenidos todos la Ciudadela de la Alegría es una de las estrategias diseñadas por la Secretaría del Deporte de Cali para llevar oferta recreativa a todas las comunas de la ciudad pues son muy importantes porque mira que emplean el tiempo libre de una forma recreativa muy sana con juegos muy didácticos les enseñan muchos valores y el espacio es ideal para ellos pensado para ellos 10 mil personas son esperadas desde las 12 del mediodía este domingo para la tercera edición del 2024 la primera se realizó en la unidad deportiva Jaime Aparicio y la segunda en el corregimiento del hormiguero me ha gustado todo en especial la entrada ya que mi hermanita se tomó una foto y con los regalos que dan me parece todo muy bien sigo esperando encontrarme compañeros y disfrutar bastante por lo menos mil ochocientos niños de la comuna 20 harán parte de la oferta en la ciudadela cada niño inscrito recibirá su kit además tendrán un show de bienvenida con mucha diversión y fantasía pase pues la ciudad de la alegría me parece bien un ambiente chévere para que los niños se entretengan para que disfruten para que pasen un buen día del niño eso sí esperando que el clima nos acompañe así todo el día el evento incluirá zonas de experiencia con 49 ofertas dirigidas a la primera infancia adolescencia juventud y familia en general en una medida estratégica para enfrentar las amenazas aéreas de grupos armados ilegales la fuerza pública del valle del cauca ha recibido un refuerzo tecnológico con la entrega de dos avanzados equipos antidrones bueno pues a raíz de todos los ataques que hemos tenido precisamente con drones que traen explosivos y que han generado daños no solamente lo más importante es daños en personas sobre todo soldados e infraestructura pues decidimos comprar estos antidrones estos antidrones son precisamente para inhibir o para derribar los drones que no son permitidos pero también van a poder identificar si el drone es del ejército o es de la policía o es ahí si lo identifican pues no lo derriban esto solamente es para los no identificados tiene un radio de acción en el cual lo pueden lo pueden identificar y pues con la pistola que ustedes ya más o menos vieron los inhibe la adquisición total de cinco equipos por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos se ajustan a las especificaciones requeridas por la policía y el ejército que tiene como objetivo reforzar la seguridad y eficacia de las operaciones de la fuerza pública en el valle del cauca importante decir que el objetivo de esto es fortalecer las capacidades de la fuerza pública sobre todo en que no vaya a generar daños ni a la comunidad ni a la infraestructura local estos ataques aéreos de los cuales hemos sido víctimas en los últimos tiempos sobre todo en el municipio de Jamundí la presencia creciente de drones en hechos delictivos en la región ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de estas herramientas tecnológicas lo que llevamos del año llevamos 24 ataques con drones en el valle del cauca no solo en Jamundí también tenemos ataques que se han realizado en Tenerife y la misionalidad de estos antidrones es utilizarlos en todo el departamento del valle en los 40 municipios estos equipos tecnológicos estarán disponibles en toda la región a la espera de que en los próximos días lleguen los 3 antidrones faltantes que serán entregados a la policía además estas herramientas brindarán un soporte adicional durante el desarrollo de la COP16 en la COP vamos a tener otros que van a ser fijos y que van a estar uno en la zona azul y otro en la zona en la zona verde apoyando también a la fuerza aérea que también va a ser ese escudo en estas dos zonas así que pues esto es darle las posibilidades a la fuerza pública de tener más capacidades de poder tener la posibilidad de enfrentar mucho más rápido y mucho mejor a los delincuentes con esta adquisición la fuerza pública cuenta ahora con un recurso crucial para neutralizar amenazas aéreas asegurando que el departamento esté mejor equipado para hacer frente a los desafíos del crimen organizado y así vamos terminando con toda la información de CNC Noticias fin de semana para este fin de semana del 7 de septiembre agradecemos a todos ustedes su sintonía a esta hora les reiteramos que ustedes pueden sintonizar nuestra señal en directo a través de nuestro streamer en Facebook aquí también podrán ver los informes periodísticos a lo largo de la semana generados por nuestros periodistas del canal CNC y además la emisión de nuestros programas en directo como es el caso de Sin Tantos Cuentos nuestro programa de opinión a ustedes como les decíamos les agradecemos que estén conectados con nosotros sigan aquí nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad feliz fin de semana y muchas gracias